y con mi papá que está que está aquí 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 estamos jugando a chuchu chau que tenemos que encontrar huevos y chuchu chau nos persigue que está por allá aquí nos tenemos que poner yo no no vale robó no no tengo nada de pantalmas si me estoy chichichuado que es como si yo me ves ok ya te vi ya te vi si me voy a faltar no? si hay ven 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 por aqui ven ya voy de tu estudio no te estoy aqui ajuh ven por aqui 3 hay uno por aqui en esta montaña ven sube no por aqui no es por aqui por aqui sube por aqui por aqui tienes que subir pero yo salto mucho ah listo mira tienes que quitar la esquina que yo soy este que esta aqui y ya ves por aqui por aqui por aqui y ahora tienes que seguir por aqui en la montaña y encuentras uno que es ah mira un huevo hay un huevo estive ya lo encontraste hay un huevo viste y ahora y ahora ya ahora te enseño este otro si ven por aqui ah yo te estaba confundiendo pero no te veo estive aqui 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 abajo el que esta abajo ah ya es si estoy avanza por aqui creo que tengo que ir por aqui y esto que es a ver mira ven 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 salte por aqui ok en la montaña a ver ahora tenemos que ir por aqui pero todos somos iguales que eso por que 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 estoy buqueado bueno donde estas no se no se mira estas alla pero no puedo que paso espera ven mmm y ahora no no mmm o em no ya ya esta yo no me busque mira estive has entrado un 굉장히 estive aqui esta yo no te veo donde no espera tiene que seguir ven 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 digan donde, aquí estoy mira, aquí, ahí está la montaña allá? sí, aquí ya te vi, ya te vi voy para arriba porque yo estoy voy para arriba, este es tu el churichunfi a ver, corre, corre corre, corre cuida con ese, el que está allá y ese nos ataca? ese es verdad, porque no tiene nombre lo que tiene nombre significa que son skins que son skins? sí, por aquí y ese nos ataca y nos mata? sí, por aquí a ver, voy a hacer así un poco ¿qué vas a hacer? estoy haciendo así para ver si encontró un huevo hay un huevo hay, hay un huevo ah, que hay hay y ven 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 para acá ven, salte, salte ya, salte ahora aquí mmm... bueno, mira que viste ya, ya lo vi ya, ya lo vi que encontrar los huevos, yo te enseño donde hay otro, que es el perro, ven, montémonos por aquí arriba y a ver si encontramos, aquí hay un huevo también míralo, a nadie, aquí mira, ese ya lo conseguí, ese es fantasma, ah ese es el skin de fantasma, si ese yo ya lo tengo, y si seguimos encontrando con la skin de fantasma, ese ya lo conseguí, oye papá si estoy aquí en la montaña, aquí, si aquí, a ver voy a ver, ahora, allá hay otro, en el puente, ya se, ya, 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 yo tuve para acá, para acá, para allá y yo voy para, para acá, no puedes hacer así, ves, para que me veas, porque yo voy a ir a otro lado, si, lo agarras porque, a ver, no lo tengo porque no, no lo tengo, si, lo tengo, ven por aquí hay uno, ven, es así, es así, para que me veas, ok, donde estás, a ver, 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 ¿dónde estás? ¿al lado de la casa? sí, estoy al lado de la casa, un pará, ya, 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 ya me viste, yo te, ya voy a, ¿dónde estás tú? aquí, aquí estás, ok, ahí ya, muy bien, a ver, a ver, te perdiste, sí, no, no, no me perdí, nada más te quería enseñar, que así me podías mirar, mira, por aquí, ven, mira, que hay un huevo, mira, pero ven, ya, lo voy a agarrar, ya, lo agarré, eso ya se ha hecho, ven, pónate para el agua, allá, que hay un huevo, sí, hay un huevo, ¿y ahora? allá, allá hay un huevo, ya lo tomé, ¡que no te mata! ¡que estás jugando! no sabía que, que, que podía morir, ahora me, ay, ay, este, 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 yo no, yo no lo había pillado, pero por dónde fue, no sé, lo voy a pillar cerca, corre, corre, ¡oh! ¡yo me salvé, yo me salvé! ¿dónde? por, por dónde se vi, por, por aquí, pero yo lo pillé acá, um, espere, espere, yo lo dejo de saltar, mira, está ahí saltando, y saltando, mira, ponte así, espere, ponete así, y, te pones así, ay, 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 es, es como un, ay, yo, yo, es como, me quedo bugeado, a ver, ¿dónde estás, tío? por aquí, mira, por aquí, por aquí, mira, el transporte está aquí, aquí, transporte está aquí, que yo me voy a transformar, voy, ¿a dónde? aquí, ahí estoy yo, ah, ok, ah, ya te vi, ¡ah! ¡corre, corre! ¡yo soy yo! ¡ah! que pensaba, ven, por aquí, ¿ver qué hay uno? ¿lo viste? ¿dónde, no? aquí, por aquí, ay, ya lo vi, yo te voy a estar aquí, mmm, ya, no sabía, no sabía, la verdad es que en piedra, ¿verdad? me espero que se mueve, porque no sé si se mueve o no, a ver, si quieres, ¿te llega como aportó un tren? ¿cómo? mira, por aquí, ponete la vía, la vía, ponete aquí, ¿está yo? y ahora, a ver, ponete así, y ahora tienes que presionar el botón, no está el tren, ¿ahí? el tiene amarillo, así, ahora tienes que presionar, aquí, ya, ahí, ahora, ¿ya viste? ah, a ver, te enseñaron ahí uno, ¿por qué? no sabía, ¿dónde estás tú? estoy aquí, ¡pam! ahí, bien, no sabía, no sabía, aquí estoy, ya voy para allá, aquí estoy, ven por aquí, a ver, voy a revisar si por aquí, había un juego, ya, está en mi casa, está en la casa, ya tengo, bien, ya, ahora te voy a seguir, ¿y ahora? si quieres, ven, un cómico, que no se sienta, ¿no entramos aquí un huevo, mire? ya sé, ya ver, recuerdo, ¡ay! ese yo lo tengo, hoy aquí estoy, en esta casa, veis esta, esa casa, para ver si hay un huevo, ya está, ¿no hay nada? no, no hay nada, ¿y por aquí? no hay nada, ¡ay! encontré uno, que está en la cueva, ¿qué? ¿qué es esa cosa? bueno, mira, ven aquí, aquí hay uno, ¿dónde? el agua, sí, aquí, el de colores, un cangrejo, ¡cuidado! cangrejo, a ver, se va por aquí, para que no se yo, ni arriba, aquí, vamos por aquí, a ver si encontramos, vamos a decir la cámara, como ya te dije, ¿así? 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 que caí, que caí, vamos, 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 mira, tienes que ver, si hay un huevo por ahí, creo que hay uno, ven conmigo, baja, no te vas a dar, a ver, voy, voy, aquí, chuchucho, no, no me da miedo, salte por aquí, creo que por que yo, no, no, por aquí, ah, sí, por aquí había uno, por aquí, por aquí, por aquí, ven, aquí, en esta casa, salta, salta, ya va, ya va, y salte, sí, ya salte, ahora, abre aquí, yo te lo abro, y por que hay uno, ven, por aquí, por aquí, por aquí, en las escaleras, en las escaleras, así, saltando, ya va, ya va, que salte ya no estamos bien y hoy también voy ay no salí no porque porque si que yo también voy a morir ah no yo me voy a transportar a ver espérame aquí estoy yo me voy bien ahora ven ven conmigo mira ahora te te puedes transportar ven te cuesta transportar mira pues aquí aquí tienes que transportarte aquí muy bien ya espérame así estoy ya ahora ven para acá ahora tienes que ponerte aquí si para acá para aquí guau por aquí estamos nosotros ves dale espera ya avance y por aquí están por aquí arriba bueno ya te dije salte salte pero yo más rápido tienes que pasar por esta casa y dice uno ya recogí eso es lo que yo te dije que tenía ven tienes un hacha pues ya no la necesito porque encontrar una con esa ven ven y ahora ahora ven para acá 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 por aquí por aquí por aquí eso es lo que yo tengo a ver ven ven en este que hay en este que hay uno no corre corre que viene aquí está vamos ven pero vamos a enfrentarlo no 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 puede porque esa arma con esa arma no puedes con cual vamos a ver no no sabemos me voy a ver si viste que viste bueno ven 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 conmigo a la casa a la casa que te diga la casa para el tren para el tren rápido ahora ponerte el tren ya me voy adiós corre ven ven conmigo por aquí ahora para aquí para ahí hay un huevo y por aquí hay uno por aquí por ahí como el primero corre 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 ahora subimos por aquí ya casi me muero también ahora agarramos el tren ya va ya va y vamos para otro país ¿qué? ¿por qué? 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 vamos por las vías del tren oye yo voy a dar la vuelta por aquí y a la vuelta por aquí ahí es la vuelta carrera sub y pase adelante voy adelante yo voy adelante ah pero ¿qué pasó? ¿por qué te fuiste atrás adelante? ¿y cómo va adelante? ay para 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 por aquí miren por aquí por aquí por aquí había uno por aquí por aquí a ver por aquí oye ¿cómo hiciste eso? no sé ¿cómo lo hiciste? dame dame ayuda ¿por qué me esperes? allá abajo que ya lo conseguí ya ya lo tomaste sí veamos así por aquí arriba hay más ven sube sube esta montaña es muy alta sí es muy alta pero tenemos que subir porque a ver voy a ¿cómo subimos? yo 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 creo tenemos que subirnos porque tenemos que ver si si vemos uno por aquí ven sube y aquí hay más amiguitos en este mundo no solo nosotros sí bueno algunos sí están en el principio que no se ven para nada ven baja aquí estoy ahora sí el precipicio a ver ahí ya aquí todo ahora pon el tren ¿para dónde? ¿para dónde? ¿para allá o para acá? ¿para allá? dale ¿para allá? ¿para allá? ahí no porque es como la curva y no te agarré ya 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 yo ya la agarré pero para el otro lado ah ya va sí ya ya voy mira para el otro lado mira voy para atrás ahí espera que vi uno vi uno por aquí ¿de dónde? ¿de dónde? en la casa me perdí te voy a esperar aquí comiendo pero te voy a soltar dame que no es para adelante bueno te voy a conseguir uno que está allá que está por aquí no te muevas no te muevas que te voy a conseguir no que no que era por aquí atrás amiguitos adiós amiguitos hasta el próximo vídeo nos vemos en otra parte de de jueves chuchu chuchu denle like a este vídeo adiós 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 amiguitos hasta el próximo vídeo adiós